Como todos los años, el Instituto Técnico de San Pedro Sula celebró el Día del Estudiante, conmemorando la fecha con diferentes actividades que realizaron, con el fin de premiar la perseverancia de los estudiantes. Todos los años se lleva a cabo lo que es la celebración del Día del Estudiante en honor al Padre Reyes, quien fue que coronó en honor a él, les repito, la fecha. Y por eso se les conmemora a los alumnos para que este día la pasen feliz, después de tanto que ellos se esfuerzan en todo el año lectivo para salir adelante y vale la pena darles un día para ellos. Desde la dirección hasta el cuerpo de docentes se vieron involucrados en las actividades. Es un día especial en donde se celebra que los estudiantes puedan tener un momento de esparcimiento, que puedan divertirse, obviamente bajo las normas establecidas, porque ahora el término diversión puede enmarcar demasiadas cosas. Entonces hoy pues estamos nosotros a nivel de todo el instituto, desde la dirección hasta todo el cuerpo de docentes, celebrándoles a los muchachos el Día del Estudiante con diferentes actividades. Las reacciones del alumnado nos hicieron esperar y agradecieron a las autoridades del instituto por celebrar el Día del Estudiante. Sí, nos disfrutamos bien. Es muy divertido porque ya todos se reúnen y todos por un día no hacemos tareas ni nada. Entonces, pues lo que me gusta es que todos estamos acá reunidos, todo el colegio, no es normal que hagamos esto. Y las actividades que más me gustan es el Día Deportivo, que es el fútbol y la disco. La nueva madrina del instituto se mostró agradecida con los estudiantes por el apoyo que le brindaron. ¡Llega! 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 Con este tipo de actividades, el Instituto Técnico de San Pedro Sula conmemoró el Día del Estudiante. Denis Abreguen Cámaras, Manuel Portillo, para Campus Televisión.